Una de estas mujeres, de estas chicas, del otro lado, de esas hermosas chicas, puede ser que a usted no le haya parecido, que no llene su expectativa y que usted diga no, yo no quiero una media naranja como ella. ¿Por qué y quién es? Siento que esa persona sería muy tóxica para mi vida, no me dejaría seguir trabajando en lo que yo me dedico, pues, el stripper, siento que sería celosa. Usted no está dispuesto a ser mandilón, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Si aquí es 12 mandilones, tiene que sujetarse a lo que la mujer diga también. Sí, soy mandilón, pero quiero que le deje trabajar en lo que a mí me gusta. Ok, ok, es razonable, es razonable. Diciendo que ella no, no contiene con mi estilo. Ok. La abuelita. La abuelita. Ok, entonces esto se pone empate, 4 a 4. La abuelita y la mamacita. Vamos a ver, ¿qué dice el papi del mar? El salvavidas. Hola, vengo desde Hawái, he sido salvador de vidas, he salvado muchas vidas, y hoy vengo aquí a buscar mi corazón. Sé, sé que yo no tengo la lista, pero hoy este día creo que hay una persona que mi corazón como que no congeló con ella. La estuve analizando desde el momento que yo me senté. Le di, llamo desde el cabello hasta la punta de los pies. Y si, esa persona y yo con ella, sinceramente no congeló. Ok. Y esa persona es, Baby Candy. Baby Candy. Ok. Yo necesito una persona, miren, yo necesito una persona que amo lo de un chino, porque ella está muy contenta, ella le va a dar todo un chino. Ok. Baby Candy, lamentablemente, para el salvavidas, no. No congenia con su corazón. Su alete. Mi sobra está puesta en tu. ¿Será que ya encontró su pareja al salvavidas? Veamos, porque todo puede cambiar, esto apenas comienza. Vamos a ver, doctorcito. Doctorcito, usted no sé qué está haciendo aquí todavía, pero sigue. Así que, es una buena oportunidad para que ahora usted decida el futuro de estas chicas. Ok. ¿Por qué y a quién eliminaría? Yo vengo desde lejos, vengo desde Cuba, y vengo acá a encontrar al amor de mi vida. Quiero decirles que una de las características que las mujeres ya me gustan son las mayores. Mmm. Mamacita, tú te quedas. Oh. Ahora bien, vamos a eliminar a una de ellas, porque tiene una de las características que a mí me hizo sentir triste. Ok. Y es la recia. La recia. Ok. Lo hizo sentir triste, ¿será que no tiene? No lo llena. No lo llena. Oiga, ¿será que no lo llena? Un secreto que me hubiera guardado por toda mi vida. El delito. No lo llena. Un secreto que me hubiera guardado por toda mi vida, y es que sí, la recompetida. Ok, entonces, ahí él sabe que no puede llenar eso, y entonces, se va esto, cuatro para la mamacita, cuatro para la abuelita, una para Baby Candy, y una para la recia. Así que, vamos a ver el soldado. ¿Qué dice usted, soldado? Pues, yo vengo acá gozando a una chica que sea de buena energía, que sea positiva para mí. Y la que no me pareció a mí, es la mamacita. La mamacita. Mamacita. Cinco, cuatro, uno y uno. Vamos a ver. El mecánico, el ingeniero industrial, ¿qué, por qué y a quién usted sacaría de esto? Bueno, en primer lugar, porque busco una persona que tenga un proyecto de vida definido, que no sea una persona que un día va a caer a uno, otro día va a caer a otro. No busco una persona que sea interesada, mucho menos. Así que, mi voto va en contra de la tuya. No le gustó, no le pareció, pero, dice el ingeniero industrial, que con él no va la forma de ser de gatúmelas. Lo que pasa es que es que es interesada, y porque no quiere a alguien que un día esté con uno, y otro día esté con otro. O sea que, él piensa que, si él se queda con ella, lleva muchos cuernos por delante. No puede manejar este cuerno, no la puede dominar, por eso lo dicen. Ok, vamos a ver. Esto se quedó cuatro, cuatro, uno, uno, uno. Perdón, cinco, cuatro, uno la da a tu velo, uno la recia, y uno la candy, baby candy. Así que, mamacita, esos hombres desgraciados, canallas, acaban de decirle a usted adiós. Usted les puede decir lo que usted quiera, porque esos desgraciados, la dejaron fuera. Así que, ¡Fueca! 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 Lo que se pierden, papis. Dice, la mamacita. ¡Fueca! 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 No hubo la oportunidad. Ok, y la siguiente descalificada, lamentablemente, es la abuelita. Abuelita, estos hombres dijeron que están buscando algo un poco más joven. Usted, pues, tiene sus añitos y ellos andan buscando juventud. Así que, con cuatro votos de esos hombres canallas, abuelita, lamentablemente, ellos le están diciendo adiós. ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Viva! 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 Lo que se perdió, lo que se perdió, lo que se perdió. Shrlich, el dijo que le gusta la mayorcita para... la abuelita lamentablemente la más buena se fue ok tenemos a esta hora 12 chicas de 14 ahora quedan no más 12 dos ya dijeron adiós nos quedamos por el momento con la ojos de gato la devora devora hombres baby candy que estuvo a punto de salir la recia que dijo el doctorcito que por el no quisiera que siguiera porque si se quedara con ella es algo que él no va a poder lograr llenar ese espacio la dulce que sigue la yerimua la negrita que anda buscando que le salen su corazón la gatúbela la perla negra la sugar mommy que no sé por qué tanta suerte y sigue acá y también tenemos a la fresa que todavía continúa y por acá tenemos a ese bomboncito que todavía está dispuesta que una de ellas sea quien se lleve a su casa ese bomboncito de azúcar salvavidas salvavidas pasame ese vasito que está creo que allá abajo o ahí debajo del saco creo que está un vasito en medio está en medio allá abajo en medio en medio allá ahí se acaban vaya aquí tenemos tenemos el nombre de cada uno de ustedes hombre tenemos el nombre de cada uno de ustedes pero las chicas van a ser las que por suerte elijan quien va a ser su pareja temporal así que hombres ustedes no eligen tampoco las chicas eligen quien elige es la suerte aquí si no me equivoco hay 14 papelitos porque no sabíamos a quienes iban a eliminar así que si a ustedes sale uno de los eliminados usted va a agarrar otro número digo otro papelito para ver con quien se va a quedar con usted con usted y déjenme les explico estas parejas no van a ser su media naranja o su mandilón van a ser mandilones temporales es para que puedan conocerse un poquito más porque vamos a realizar una serie de juegos donde su mandilón les va a ayudar a ganar así que ustedes nada más los van a utilizar a ellos para su propósito también para perder exacto así que ustedes nada más los van a utilizar a ellos para sus propósitos pero no es el mandilón con el que al final se podrían quedar nada más